de la talentosa actriz Erika Buenfil que se sentó a hablar con nuestro compañero Luis Magaña y allí le receló detalles sobre los hombres de su vida. Mira los detalles de los que habló de su hijo Nicolás, recuerden el hijo que tuvo con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo y que tanto tiempo ocultó. Esta es nuestra silla de oro. Y Nicolás quiere ser actor. Quiere. Quiere. Entonces ayer, justo ayer me senté con él y le dije a la universidad, ma, la universidad, no me importa si estudias plastilina y crayolas, no me importa si estudias baile o maestro de ceremonias, pero yo necesito que hagas una carrera, es un respaldo porque eres hombre, porque vas a ser cabeza de familia y entonces esta carrera puede ser buena y no, pero va a ser una obra de teatro. Además te voy a decir una cosa, como que ya le di una probadita a lo que implica ser una persona popular y conocida. O sea, fue una amarga experiencia, te acordarás, algo que subió por ahí, ¿no? Ah, sí, por supuesto, y sigue subiendo y le vale gorro, ¿eh? Pero y aparte, ¿qué lata dan con ese tipo de cosas de repente en las redes, no? O sea, vaya, dudaron hasta de su sexualidad y eso me pareció tan desafortunado. Ay, pero bueno, es parte de, y aparte me meto yo, voy y me meto y entonces me llueve peor. Dijo, ni te metas, mamá, no te metas, se enojaba. Fíjate que ahorita, agarró como que si quería novia y luego tiene y luego no tiene y ahorita está como muy tranquilo al respecto. Dice que quiere dedicarse a esto bien y que quiere hacer su carrera bien y que quiere estar en paz. Y dije, bueno, pues adelante, a mí me gusta que tenga novia, te de decir, pero pues no, no ha tenido una novia así y que le dure, no, porque pues es difícil, están muy chavos. Pero ya Peñic, ¿qué tal de celoso es el Nicolás? Él sí. ¿Qué haces? Pues se pone celosísimo de con quién hablas, qué vas a hacer, a qué hora vas a llegar, es verdad que estás de locación, o sea. O sea, sí, a veces tengo que hablarle, estoy bien, o sea. Sí, sí, sí. Pero fíjate que no me mencionas nunca un asunto, por ejemplo, de pareja, o sea. No, es que ya no creo, son unos... Yo el otro día puse que necesito un príncipe azul que no se despinte a la primer lavada, manito. Y hablando de Nicolás, ¿ya no tuvo nunca más contacto con su papá? Sí, de vez en cuando. ¿Y la relación? Ellos bien, bien, normal. O sea, tú ni te metes. Sí, porque yo a veces tengo que hacer el enlace, porque el otro no pela o así, este, Nicolás. Pero bien, tenemos, bueno, ellos tienen una buena relación y yo tengo una buena comunicación. Si tuvieras que pedirle tres deseos a la vida, ¿qué le pedirías? Salud. Que a mi hijo le vaya fantásticamente bien en su vida, amorosa, laboral. Y el tercero, un novio para mí. ¡Ándale! Ay, obvio, Dios mío. Pero me encanta, le agradecemos a Erika por siempre ser tan honesta, tan sencilla y a veces hablar de temas que son sensibles para ella, ¿no? Mi amor, aquí lo vi todo, la puedo entender perfectamente, ha hecho una labor como madre increíble. Cuando hablamos de la palabra intermediaria, una relación de padre e hijo, eso procuró toda la vida una bonita relación. Pero cuando nuestros hijos crecen, toman sus propias decisiones y de pronto, espontáneamente, seguramente no hay una llamada. Pero vamos a lo que nos interesa. Yo creo que cuando la juventud está con esas ganas de creer que tienen la verdad, desconocen que a veces la juventud es ignorante, y no lo digo en mala onda. No, 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 desconocen, falta de experiencia. Cuando uno como mamá les dice, y tú y yo lo hemos hablado mucho, Lucho, estudia, ten una profesión, lo que sea, aprende a pegar chapitas, aprende a cortar carne. No hace caso. Pero que aprendan. Claro, todos quieren ser influencers. No importa que sean influencers, pero creo que la formación académica nunca está de más. Yo necesito decirle a la gente que es verdad que uno estudia periodismo y termina de pronto ejerciendo otra profesión. Hay arquitectos que han terminado siendo chef. Eso no es el asunto. Pero Erika Buenfil, qué bueno que le diga a su hijo que nunca un papel va a estar sobrando. Claro. Va a ser por una academia. Yo discrepo bastante contigo en esta ocasión, Caro, porque yo creo que en cambio a nuestros hijos tenemos que inculcarles seguir nuestra pasión, seguir su pasión para lo que ellos creen, pero realmente vinieron a cumplir un propósito en esta vida y que se preparen académicamente en ese sueño que tienen. No exigirles. Estoy en completo desacuerdo con exigirle a un hijo que si quiere ser actor, estudie ingeniería solamente para que tenga un papel ahí en la pared. No está bien. No en la pared. ¿Sabes qué? Nuestros hijos vienen a este mundo a ser felices. Las personas felices son personas que aportan realmente a la sociedad porque no están frustrados. Pero tienen que buscar un propósito. Podemos generar una gran frustración a nuestros hijos si les exigimos estudiar en algo que realmente no les gusta. Yo creo que la mamá, Chiqui Baby, siempre se lo digo a mi hijo Sebastián de 15 años, si quiere ser dueño de una panadería, prepárate para eso y sea el mejor. Siempre y cuando eso te haga feliz y no le haga daño a nadie. Estamos en la misma página. Estamos en la misma página. Pero yo no le exigiría a mi hijo que estudie una carrera que estudie lo que quiere estudiar. Que vaya a una academia y una universidad. Yo estudié cuatro años de derecho y yo no lo he hecho en saco roto. Perdiste cuatro años de tu vida. No, nunca. Nunca un estudio puede ser pérdida. Claro que sí, claro que sí. Y de vez en cuando enseñar un bailecito TikTok, eso también deja dinero. Señores, después de la pausa una drama real, la salud de Kate de Minuto no está en peligro extremo. Una amiga revela un infierno en la vida de la princesa de Gala. Y eso no es todo, don Pedro. Amenaza con desatar más caos en la familia, señores, si lo que se dice es cierto. ¡Qué fuerte! ¡Qué mala!